El complejo pesquero argentino. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero. Nuestra memoria, de no muchos años atrás, registra la representación icónica del mapa argentino con un buen bife de chorizo, ya que su contorno tenía una semejanza con el perfil de nuestro territorio continental. La cordillera representaba la parte del músculo que apoya en la costilla y la forma triangular trapezoidal componía el resto de la, hoy prácticamente inaccesible, pieza. No obstante, en los últimos 25 años y a partir de una correcta política originada en la Cancillería y continuada, afortunadamente, en sucesivos gobiernos, el país ha consolidado su soberanía territorial y marítima, duplicando su extensión. Consecuentemente, nuestra capacidad de producción ictícola también se ha expandido, al punto que hoy podríamos complementar aquella representación ligada a lo pecuario con un buen file de merluza. Pero lo que se encuentra en grado de potencia requiere de mucho esfuerzo, tanto del capital como del trabajo, para transitar caminos de aprendizaje y mejora tendientes a maximizar racionalmente su aprovechamiento. En este marco es que se realza la importancia de la industria pesquera como parte sustancial de las soluciones que requiere la patria, pescando, sobre todo, en los mares. Para analizar lo acontecido en la última década, pasaremos revista a algunos indicadores relevantes de la actividad. En el gráfico 1 puede observarse la evolución y composición de las exportaciones del sector, así como en el gráfico 2 el número de empresas y sus correspondientes puestos de trabajo. En un primer análisis de los guarismos se observa que entre puntas el ingreso de divisas por exportaciones se incrementó un 29%, mientras que el máximo de la serie se registró en el año 2018 alcanzando los 2.148 millones de dólares. No obstante, para el mismo periodo se verificó que los desembarques totales crecieron solamente un 8,6%, pasando de 727 a 790 mil toneladas anuales. De ello se desprende que el aumento en la facturación del valor exportado estuvo asociado directamente a la mayor captura del langostino, cuyo precio es muy superior a la media. Para iluminar lo sucedido, basta con señalar que en el año 2010 esta especie representaba el 35% del total de las ventas al resto del mundo, mientras que para el año 2018 alcanzó el 60%. Asimismo, es relevante considerar al subsector pesca premium o de profundidad. En él se destacan la centolla y la merluza negra, que si bien aún no tienen relevancia a nivel agregado, la complejidad de su pesca sumada a sus precios de mercado, entre 15 y 25 dólares el kilo, las convierten en capturas dignas de priorizar. En el año 2012 se alcanzó el máximo de empresas en el sector. Paulatinamente, a partir de fusiones, adquisiciones o cierres definitivos, se redujeron a 333 en el 2020. Los puestos de trabajo que habían alcanzado los 14.054 en el 2010 declinaron a 12.450 en el 2020, un 11,4%. De la potencia al acto. ¿Es posible dar ese paso? El singular mercado en el cual opera la industria pesquera merece ser observado con suficiente detalle al momento de concebir un plan que convierta lo potencial en real. A su vez, por ser una actividad esencialmente exportadora, sus grados de libertad para aislarse del ciclo internacional son limitados. Por lo tanto, el mercado interno hoy débil demandante debería ser la piedra de toque que otorgue cierta estabilidad y mayor previsibilidad a la actividad. La búsqueda de ese objetivo presenta como prerequisito que la ingesta de los frutos de mar sea sustitutiva de, entre otras, las carnes rojas. Para ello, es necesario que estén alineadas las relaciones precio-proteína. Llegar con valores accesibles a los puntos de abastecimiento en todo el país en caso de incentivarse la demanda requiere resolver una restricción relevante, la cadena de frío, tanto en el transporte como en la comercialización mayorista y minorista. Va de suyo en este contexto que el costo del insumo energético adquiere una relevancia singular, como así también brindarles a los distintos eslabones de la cadena de valor, incentivos de mercado que faciliten las decisiones de inversión. El cuadro de necesidades se completa con el afianzamiento de una real conciencia marítima por parte de la comunidad. En ese marco, no arar en el mar será ver plasmado el aporte de la producción, transformación y comercialización pesquera a un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable orientado a la producción. El complejo pesquero argentino. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero. Agradecemos la colaboración de Marcos Fon y Flinger.